Siéntate cómodamente en un lugar tranquilo, con una temperatura agradable y de preferencia con poca luz y ruido. Si quieres recargar la espalda, hazlo, pero no recargas ni el cuello ni la cabeza. Y cierra los ojos. Pon una mano en el pecho y la otra en tu estómago. Inhala profundamente y al hacerlo, lleva todo el aire hacia tu estómago. Siente como la mano que tiene sobre él se levanta y siente como la mano que tiene sobre el pecho no se mueve. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Ahora deja las manos sobre tus piernas y deja que tu respiración fluya libremente. Concentra tu atención en la coronilla, en la parte alta de tu cabeza. Si sientes un leve cosquilleo o una sensación cálida, es normal. Y relaja los músculos de tu cabeza. Los músculos de todo tu cuero cabelludo. Enfócate ahora en toda tu cara. Siéntelo de cosquilleo y relaja todos los músculos de tu cara. Siente como se relajan los ojos, las mejillas, la boca, la lengua y como se va toda la tensión de la mandíbula. Ahora enfócate en tu cuello. Y relájalo. Baja tu enfoque a los hombros. Siente la ropa sobre tus hombros. Siente como se liberan de tensión. Pone el enfoque en tus brazos ahora. Que se relajan. En tus manos. Que están ya profundamente relajadas. Enfócate en tu espalda. Y relájala. Y ahora en tu pecho y estómago. Que se relajan. Baja tu enfoque a la cadera. Y siente como al relajarse. Se relaja más y más profundamente toda la parte alta de tu cuerpo. Ponte atención en tus muslos. Siente el cosquilleo. Y relájalos. En tus pantorrillas. Que se relajan profundamente desde el momento en que te enfocas en ellas. Y ahora en tus pies. Que están ya profundamente relajados. Recorre todo tu cuerpo y siente como con cada inhalación se relaja más. Y con cada exhalación se relaja aún más y más profundamente. Y así te liberas de cualquier expectativa. Del pasado. Del futuro. Estás aquí. Solo aquí y ahora. Estás donde quieres estar. Esta es tu vida. En el presente. Visualiza a tu derecha una mochila. Una mochila de las que se ponen en la espalda. Y tómala. Visualízate caminando por tu casa. Que es donde está parte de tu vida. Y ve encontrando por toda tu casa esos hábitos que quieres cambiar. Y cada vez que encuentres uno. Mételo a la mochila. Tal vez son malos hábitos de alimentación. Mucha azúcar. Alimentos procesados que te hacen mal. Flojera para el ejercicio. Pensamientos negativos. Juicios. Desorden. Relaciones tóxicas. Flojera. Hábitos como fumar. O consumir mucho alcohol. O de ira. Y poca tolerancia. Busca todos esos hábitos viejos que quieres sacar. Y mételos a la mochila. Dejando espacio para nuevos hábitos. Ahora ve a tu lugar de trabajo. Y haz lo mismo. Encuentra los hábitos como la desorganización. Enojo con compañeros de oficina. Falta de empatía. Celos. Vergüenza. Y mételos a la maleta. Camina hacia la calle. Y cuelga la mochila de tu espalda. Siente como al salir el aire te pega en la cara. Voltea a ver el cielo. Que está un poco gris. Y el aire es un poco frío. Y lo sientes en todo el cuerpo. Pero eso no te detiene. Y sigues caminando. En este camino te cruzas con personas de tu pasado. Y de tu presente. Todos te sonríen. Te saludan. Y tú sabes que es porque algo importante está por pasar. Sigue caminando. Hasta que llegas a una vía del tren. Da la vuelta para caminar sobre la vía. Hacia arriba. Hacia la montaña. Camina sobre la vía. Y estás cansado. Las piernas te duelen. Estás caminando hacia arriba. Pero no te detienes porque sabes que algo bueno está por pasar. Sigue caminando. Y mira cómo el paisaje cambia entre más te alejas. Cada vez es más bonito. Lleno de flores. De lagos. Sientes el olor a mar. Y aunque vas cansada. Sigues caminando. Aunque la mochila te pesa. Sigues caminando. Te das cuenta de que has cargado ese peso desde hace mucho. No solo hoy en esa mochila. Sino desde hace muchos años. Pues esos hábitos te han ido pesando por años. Y a pesar del cansancio. Estás feliz. Porque desde hace mucho tiempo sabes. Que este cambio ya te estaba esperando. Sabes que a partir de hoy vas a ser la mejor versión de ti mismo. La persona que tú quieres ser. Sigue caminando. Y finalmente llegas a una playa. Acércate al mar y siéntate en la orilla. Deja la mochila sobre la arena. Las piernas te duelen. Siéntate y descansa. Voltea a ver la mochila. Y siente como tu corazón se llena de agradecimiento. Pues lo que está dentro de esa mochila es parte de ti. Todo tu pasado es parte de ti. Y es lo que te trajo hoy a este lugar. Todo pasa por algo. Y hoy estás exactamente donde debes estar. Párate. Toma la mochila. Y suéltala en el mar. Mira cómo se aleja de ti con la primera ola. Y parado en la orilla. ¿Ves cómo la mochila se aleja cada vez más y más? Llevándose tus viejos hábitos. Y entre más se aleja, mejor te sientes. Te sientes relajada. Llena de energía. Ligera. Voltea a ver el cielo. Está hoy más azul que nunca. El azul más intenso que has visto en tu vida. El sol brilla. Siente los rayos del sol sobre tu cuerpo. Es la temperatura perfecta. Escucha claramente el sonido del mar. Y el olor. Que es cada vez más fresco. Y ese olor te llena el pecho de felicidad. El color del mar es intenso. Y al horizonte ves la unión del mar con el cielo. Y el sol brillando a lo alto. Como un cuadro. Un cuadro del mejor pintor del mundo. Es la puesta de sol más hermosa que hayas visto. Y ahora regresa. Vas caminando. Y sientes el cuerpo ligero. Nada te duele. Nada te pesa. Sigues caminando. Y encuentras un nuevo camino. Uno que no conocías. No lo habías visto antes. Con árboles grandes y frondosos de los dos lados. Y esos árboles le dan al camino una sombra increíble. Camina por ahí. Y mientras lo cruzas. Vas feliz. Te sientes protegida. Llena de amor. Llena de agradecimiento. Y frente a ti hay otra mochila. Recógela. Y ábrela. Ahí hay un libro. Sácalo. Tiene una preciosa cubierta. Una cubierta de piel. De tu color favorito. Mira cómo tiene impresa en letras doradas tu nombre. Ábrelo y ojéalo. Todas las hojas están en blanco. Esperándote. A que con el lápiz que ahora tienes en la mano. Escribas lo que quieras. Tu nueva historia. Por este nuevo y maravilloso camino. La historia de este nuevo año. Guarda tu cuaderno en la mochila. Y cuélgala de tu espalda. Y siga caminando. Ligera. Y en ese camino. Agradece esta experiencia. Camina llena de amor. Y agradecimiento. Hacia tu futuro. El que tú decidas. El que quieras crear. Porque está ahí. En este camino. Siente la emoción. Que te da saber que estás ahora en este nuevo camino. Y en el horizonte. Brilla el sol. Más que nunca. Sigue caminando. Y haz de este día. Un día perfecto. Lleno de amor. Y de bienestar infinito. Respira profundamente. Y poco a poco. Empieza a mover las manos. Los pies. Y cuando estés lista. Abre los ojos. Bendita ya. Bendita. Bendita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.